San Andrés, Santo Antepec 2018, sí señor, ¡vámonos! Ahí está para... Para todos los ángeles con su obra, ¿sí señor? ¿Dónde están los mil diosos? Ahí está para después a Karen ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? El canto de los niños pobre, sí señor Ya casi nos vamos, gracias ¡Venga con sabor! Ahí está para fija, vale Que no vino, pero como le extrañé, sí señor, ¡vámonos! Ahí está para mi gente de Santo Domingo, ¿no yo acá? ¡Santa Uso y La Cuapa! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Escucha mi grito de libertad ¡Bien! Es tiempo que sepa nuestra verdad Escucha mi grito de libertad ¡Con sabor! Eso es Es tiempo que sepa nuestra verdad Disco móvil de libertad Disco móvil de libertad Disco móvil de libertad Disco móvil de libertad ¡Vámonos! Dice, te gusta la luna, te gusta el ron, pero más me gusta escuchar a Discomodo en Canadá, porque toque más chingón, es la banda Roca Loca, ya presente, sí señor, la banda Roca Loca, San Pedro Mártir, ¡vamos! Ya casi nos vamos, gracias ¡Oyelo! Ahí está para sonido en La Habana, el famoso copo Sonido apocalíptico Directamente desde Puebla, sí señor Para Armani Disolé, gracias Y gracias a mis portas que están presentes Gracias poquito por esta oportunidad Venga, dice que se va ¡Eso es un momento de libertad! ¡El tiempo que sepa nuestra verdad! ¡Eso es un momento de libertad! ¡Homar Rodríguez! ¡El tiempo que sepa nuestra verdad! ¡Eso es un momento de libertad! ¿Se va? ¡Es un momento de libertad! a Producciones del Canelo y dar de mano de las gracias a mi hijo Juan Antonio Perno o sea y sope que el niño donde quiera que seas sabes que nunca te olvidamos así es que sabemos que siempre está con nosotros mi niño Juan Antonio y de parte de eso el hermano el canalesca último tema nos vamos gracias